¡Hola, hola mis dulzuras! Bienvenidas a otro videíto más aquí a su canal, Cocinando Fácil con las Dulzuras de Andy. Para las chicas que son nuevas, bienvenidas. Mi nombre es Andy y las chicas que ya tienen tiempo aquí apoyándonos, muchas gracias. Aquí estamos de nuevo compartiéndoles a hoy una recetita más, una deliciosa dulzura. El día de hoy estaremos elaborando unas deliciosas, mi mandil se los dice chicas, unas deliciosas donas caseras y pues súper fáciles, económicas y espero les guste la recetita. Y si no haces más la recetima, chicas, empezamos con los ingredientes de esta deliciosa dulzura, así que no te vayas y quédate a ver el videíto. Comencemos con la magia. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestros deliciosas donas, chicas. Son dos tazas de harina a todo uso, media taza de leche, dos cucharadas de esencia de vainilla, un cuarto de taza de mantequilla semiderretida, un cuarto de taza de azúcar, un huevo, una cucharada de levadura y media cucharadita de canela en polvo. Bien, chicas, voy a comenzar poniendo en mi leche la levadura, recuerden que mi leche está tirecita, no está caliente ni fría así de él, ni de medio ambiente, ni de refe, ni está tibia. Como la tiramos como si se la fuera mejorara donde ven, manila, si te visita, revuelvo bien mi levadura, porque quiero que se disuelva bien bien bien, para que no me cause ningún problema ya en la mezcla de los polvos de la harina y todo eso. Necesito disolverla bien bien, bien, voy a dejarla aquí un poco. Bien, aquí ya tengo mis dos tazas de harina, aquí voy a agregar primero los polvos que es la media cucharadita de canela y el azúcar. Ahora voy a agregar todos los líquidos, voy a agregar la vainilla, voy a agregar el huevo. Y voy a agregar mi mantequilla semi-derretida. Y voy a agregar un ratito. Ya he hecho con la levadura, recuerden que sí. Ya presioné nuestra levadura. Voy a darle aquí, que no queda nada sentado. Y ahora sí lo vierto sobre mi masa. Y empiezo con el lobito, voy a empezar a colpegar todo. Y ahorita voy a empezar a batir con mis manos. y pues a ver si con las manos absolutamente nada de la harina seca creo que toda la harina seca está pedajosita bastante pedajosita pero así tiene que estar revuelve bien todo no quede nada y ya voy a hacer delicioso y no voy a volver bien bien rebotita que todo quede bien integrado se ve todo bien integrado me voy a colocar un poquito de aceite porque no quiero que se pegue el pese i i i esta es parecida a la masa de pizza chicas parecida porque esto es dulce pero es el proceso de fermentar me voy a colocar aceite en todo el bol hasta arriba me voy a colocar bien todo el bol para que no se pegue ni masa y poderla vaciar cuando el fermento lo colocarás arriba porque no sé cuánto vaya a fermentar que coloco hasta arriba coloco mi masa ahora sí listo y acá ya tengo aquí la masa con el aceite en todo el bol voy a colocar papel y el plástico en todo el bol en todo el bol voy a encender mi horno chicas a 50 grados voy a ponerlo por 20 minutos nada más la masa voy a dejar fermentando 30 pero solo por 20 minutos si está perfecto que caliente el horno y vean la voy a colocar en la parte de arriba la coloco aquí porque aquí es donde sale el calorcito del horno la charola con la masa prenden el horno igual a 50 grados por 20 minutos y ahí dejan su charolita la media hora a los 20 minutos se apagan su horno pero dejan todavía la charolita para que siga recibiendo el calor del horno que ya estuvo prendido y pues así dura 30 minutos la primera fermentación primera reposada que vamos a dar en nuestra masa yo le doy dos reposadas ahorita en media hora le doy una masa a dictar en lo que fermento la vuelvo a colocar pero ya la colocó en mi mesa de trabajo ya no la colocó en bola entonces ahorita seguimos con la receta chicas bien chicas ya está aquí mi masa voy a dejar amasar un poquito más voy a ver que tan desarrollado tiene el gluten me falta todavía cuando la masa ya tiene el gluten bien bien desarrollado bien se tiene que hacer una ventanita sin romperse es que todavía me falta voy a amasar un poquito bien voy a agregar un poquito de harina abajo y solo un poquito de amasadita voy a darle calor con mi mano y ahora voy a descargar la harina voy a dejar aquí otra media hora aquí en la mesa aquí en la mesa tapada con el papel no quiero que el plástico se pegue por poner un poquito de manteca vegetal encima de la masita voy a agregar un poquito encima y ahora se coloca mi papel y ahora se coloca mi papel mi plástico tapo y dejo repocar por otra media hora ahorita aquí chicas que ahorita las veo bien chicas ya tengo ya la masa reposada por otro ratito lo que voy a hacer es empezar a extender con mi rodillo o palote como tú lo conozcas no quiero que lo conozcas bastante bien porque no quiero que se pegue y empiezo por aquí que extender hay que dejar la masa ni muy gruesa bien la dejo como de un centímetro un centímetro y medio de gruesa voy a cortar con este vasito corto y en medio lo único que hago es meter el dedo y hacer el orificio dale vueltita y ven, ya está mi donita así cortamos y las voy a colocar en una charola para de ahí les voy a dejar reposar otros 20 minutos 15 a 20 y ustedes decidan porque a mi masa aún le falta un poquito más de crecer listo, vean de esta masa me salen aproximadamente 6 bonitas tamaño normal también necesitas, y las estoy haciendo más pequeñas porque mi cortador ya ven este vasito que está más pequeñito pero te salen 6 bonitas tamaño normal de esta masa yo les voy a dejar la receta abajito en la cajita de descripción les voy a dejar la receta completa que es ya para un kilo de harina y pues de este kilo de harina te salen de 24 a 26 donas ya dependiendo el tamaño que tu les des el tamaño de tu cortador ahora voy a amasar un poquito para unir nada más dos sobrantes de mi masa de este tamaño de mi vasito me van a salir aproximadamente con 10 yo creo y listo y listo chicas y listo chicas Y huele deliciosa Bien, bien deliciosa huele Ahora, última Bien, ya los tomanitos estos los voy a dejar para solar mi aceite Donde ya esté caliente Me salieron 10 Y déjenme enfriar esta harina Le voy a dejar reposar, le voy a dejar otra palita con el mismo papel que había tratado ya la masa Y la dejó 15 a 20 minutos Para poder empezar las adorar Bien Y mientras saca mi aceite Voy a colocarle Una bolita de masa Y pues ahí voy a ver Está ahorita en el fondo Cuando la bolita de masa ya sube hacia arriba es que ya esté caliente Y liste mi aceite para empezar a dorar mis tonitas Bien chicas, aquí yo ya puse azúcar Azúcar y poquita canela Si tú prefieres solo con azúcar, como a ti te guste Yo me gusta si el sabor te le da con la canela Pero si a ti te gusta solo poner azúcar y ya Aquí ya tengo azúcar como canela para revolcar mis tonos cuando ya estén doradas Como los digo, si ya se usa cada quien, si tú quieres revolcarlos en solo azúcar, perfecto Aquí vamos a hacer un glaze de maple Que es cuando la dona se ve así como bien azucar Como melosita Cuando la dona se ve así como melosita Cuando la dona se ve así como melosita Es porque tiene un glaze de maple Bien, aquí ya coloque poquita azúcar glass Y eso, si tú quieres hacer el glaze para bastantes donas Pues pongamos que hagas una taza de azúcar Y una media taza, esto es miel de maple De esa que utilizamos para los cupcakes Bien, miel de maple Voy a disolver mi azúcar en la miel A batir bien, bien batir todo Se deshagan los grumos Bien ¿Cómo queda? Ya así, ¿verdad? Acá va a poner un poco de brindad Bien, aquí coloco un poquito de chispitas De chocolate para decorar el chocolate Voy a colocar el chocolate La cucharadita mantequilla Y un choricín nada más De crema De witty cream Crema para batir Sin montar obviamente Bien Y ahora sí, detrás en tres segundos Hasta que se derriten en el microondas Bien, ya ve Y ahora me incorporo todo Ya tengo ganache Glaze de maple Y mi azúquita para las donas Bien, voy a meter una Yo creo que tres caen perfecto Ok, están pegadas Y se dolen bien Las colocamos a dorar a fuego medio chicas Y pues las estamos cuidando Que no se vayan a quemar Pues vean, ahí se están dorando Nos cuidamos Que no se quemen Porque aquí son solo doraditas Bien, chicas Cuando nuestra dona ya está, sí, vean Bien doradita Por los dos lados Ya la podemos sacar Y La pasamos acá En nuestra suquita Bien, bien La pasamos acá Inmediatamente para que agarre bien la azúcar Porque como va a ser todavía calientita Y enojarita del aceite Pues nos ayuda a que la Donita agarre la azúcar perfectamente Vean, ya aquí ya tengo Y ahora te voy a poner otras cuatradoras Para mostrarles cómo hacerlas con el Place de maple y el chocolate Bien, aquí ya llevo tres de aziquita con canela Vamos a seguir poniéndolas ganadas Bien, chicas Para la de chocolate Lo que voy a hacer es Meterla aquí al ganache Vamos a meterle al ganache Y se llene todo de chocolate Bien, incorporado Bien Está bien cubierto de chocolate Y bien, chicas Ya se va a la de chocolate Le puse copines de estos de colorcitos Encimita del ganache Y ahí está nuestro dono de chocolate Ahora les muestro la de maple La del glaze de maple Como queda Este es el glaze de maple De igual manera La voy a sacar La escurro Bien escuridita Y la sumerjo en el glaze Ok, agarre bien todo el glaze Bien Y ya la coloco Y bien mis dulzuras Así quedan nuestras bonitas Estas son las de azúcar con canela Chocolate con sprinkles Y la del glaze de maple Vean Espero y les haya gustado la receta Y eso fue todo por el día de hoy Mis dulzuras Espero y les haya gustado La receta de nuestras Deliciosas donas Y los glaze que les presenté Para que ustedes Los puedan hacer en casita Y consentir a la familia O igual si quieres hacerlos Para venta Te sale súper fácil Y súper económico Y pues le vas a obtener Una muy buena ganancia A tus ricas y deliciosas donitas Espero y les haya gustado Ya saben Si les gusta nuestro canal Si les gustan nuestras recetitas Las dulzuras que les compartimos Aquí cada semanita No olvides darle abajito A las letras rojas Que dice suscribirse Y pushar la campanita Para que cada que vengamos Nosotros aquí con una dulzurita nueva Pues este es tú Y no te la pierdas Nuestro Facebook Es las dulzuras de Andy La fanpage El grupo es Las dulzuras de Andy En Facebook Y nuestro Instagram Es también las dulzuras de Andy Así que ya sabes Si te gustas apoyarnos En nuestras redes sociales Aquí abajito en la cajita de informaciones Les voy a dejar Todas nuestras redes sociales Para quien guste apoyarnos En el grupo Ya sabes que te puedes compartir Todas las dulzuras Las creaciones que tú estás haciendo Nos las puedes compartir A todas las chicas Que estamos ahí en este grupo Alguna duda Algún tipsito Alguna receta Cualquier cosita que nos quieres compartir En el grupo Las leemos chicas O chicos también Porque hay chicos En este mundo de la repostería Y abajito también En la cajita de descripción Te voy a dejar la receta completa Recuerden que yo solo hice Una cuarta parte Pero te voy a dejar La receta completa Para un kilo de harina Que te rinde muchísimo Te sale más o menos Como unas 24 o 26 tonitas De un tamaño normal Regular Así que súper económica Súper fácil de hacer Y pues ya sabes Aquí en las dulzuras de Andy Te damos muchas ideitas Para consentir a la familia O para que emprendas Tu propio negocio De repostería Y sin más que decir Solo más que agradecerles Por acompañarnos en un videito más En una dulzurita más aquí Que les compartimos en su canal Cocinamos fácil Con las dulzuras de Andy Me despido chicas Besos, bendiciones Y muchísimas gracias Por su apoyo Y pues ya saben Aquí abajito En nuestras redes sociales Podemos estar en contacto Cualquier duda que tengan Ahí interactuamos Y fácil podemos resolverlas Los comentarios aquí en YouTube También las leo Pero pues para más fácil Interactuar y contestarles Todas sus dudas Apoyarlas más En lo que ustedes necesiten Les recomiendo unírsenos Al grupo de repostería Que es las dulzuras de Andy Así que Besos, bendiciones Y nos vemos La próxima dulzura Bye, hasta la próxima ¡Suscríbete!